Cada noche un amor distinto amanecer Diferente visión Cada noche un amor distinto amanecer Pero dentro de mí todo tu amor quedó Oye, te digo en secreto que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará que me olvide de ti Oye, te digo en secreto que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Que nada ni nadie hará que te alejes de mí Oye, te digo en secreto que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras Oye, te digo en secreto que te alejes de mí Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Para que mi pecho se olvide de ti Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti